Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, volvemos a un juego de PlayStation 3, después de estar jugando al Portal 2 con Hieken. Mirando las listas, es que la verdad no me apetecía subir nada, no sé qué juego subir, más o menos, y como tengo un montón de series abiertas, está Good War, está Homestino Infernal, está LittleBigPlanet, está John Danger, es decir, hay varias abiertas. Pues nada, como hace mucho no subía nada de PlayStation 3, si tengo la capturadora y muerta de risa, pues dije, oh venga, vamos a por el gusto de jugar. Bueno, el último día, la última vez que jugamos, allá por Marzo creo que fue, estuvimos haciendo lo de abrir lo de Delfos, es decir, el oráculo de Delfos, que al final había un monstruo de narices, que hicían nada más que tocarme las narices, que si fuego, que si ahora llamo a mis colegas, que si ahora te muerdo, que al final conseguí matarlo, estuve, me he tenido que ver los vídeos, para saber por dónde me quedé. Y nada, nos quedamos aquí abriendo esto, y vamos a ver qué nos separa. La verdad es que no tengo ni idea de cómo se jugaba esto. Vamos con el dios de la guerra, esta persona tan simpática que no le gusta pegar, ni hacer sangre, ni daño. Estuve que traer las serpientes abajo, mira las, tuve que traer las 3 serpientes. Vamos a hacer otra visita a Grecia, a ver qué tan bonito es. Vosotros os imagináis que en la antigua Grecia lo hiciesen así para abrir una puñetera puerta, si te cuesta más. Cuesta más dinero y esclavos, hacer el cerrojo que abre la puerta en sí. Y que encima funcione siempre, que ahí hacen fresquito de narices, que no creo yo que estén los mecanismos muy allá. Vale, esto era para pegar, esto para moverte. Por aquí nada, no, tiene que ser recto. A ver, esto era para pegar, pegar fuerte, bloqueo de escudo, salto... ¡Ah! Ahí me acuerdo de las cosas. Es decir, que en la primera lucha me van a matar. Voy a blandir. Si recordáis que estamos en el templo de elfos porque traicionamos a los dioses. En verdad los traiciono a los mato, pero bueno, según esto los traiciono. Y las serpías nos tienen... ¡Uy, un perrito! Nos tienen en una cárcel en la que nos hicimos escapar y matamos a uno. Esquiva no les, tío. No puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil. Toma, devolveré al remitente. Ah, esto es un logro del Minecraft. A ver, ¿dónde hay que pegarte? Matemos a todos. ¡Ahí, perrito! ¡Ahí, perrito! ¡Toma! ¡Quieto, chucho! ¡Sit! No, si me va a matar, al final. ¡Ahí está, ya me ha matado! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me mato! ¡Lo sabía! Vale, vale, después de tanto tiempo no está mal, oye Casi le bajo la vida Vale, ahora que sé más o menos Cómo van las teclas Vamos a ver si consigo ¿Llamarte a la primera doña? Es decir, me corta mi ataque Y yo no puedo cortar el tuyo Ya empezamos con los timos Si te puedo tirar a tus colegas, toma Perritos morir Perritos morir Venga, venga No te me pongas nervioso, ¿eh? ¿Me puedo montar otra vez? ¡Quiero otra vuelta, papi! No sé para qué vale otra vuelta Si no le puedo pegar Quiero carro No-no-no-no-no-no-no-no-no-no Para que me vale montarme si no puedo hacerle nada. Para que me vale montarme si no puedo hacerle nada. Vale, no está mal, no está mal a la segunda, oye, no está mal. Después de tanto tiempo sin jugar, que consiga algo de esto a la segunda, me parece todo un logro. La verdad. Vale, orbes rojos. No, aquí siempre sale la ayuda, porque si no es que no me acordaría de la mitad de las cosas. Pero aquí hay otro cofre rojo. Vale, no hay más cofre. Vamos a tirar de esto. Eh, que el tío tira así como sin esfuerzo, ¿eh? No te creas que no está fuerte ni nada. Vale. Por aquí que hay. Por ahí se puede abrir algo. Por aquí esto también se puede abrir. Y por aquí... Por aquí no sé lo que ha activado. Por aquí he roto esto. Por aquí he roto esta puerta, pero se supone que la podría abrir, ¿no? ¿Y aquí qué? Ah, vale, esta puerta no se puede abrir. Entonces yo vengo hasta aquí. Vale, vale, roto esta. Y ahora se puede romper esta. Enmemorando del profeta Castor. Por la visión divina de oráculo Alentía, no se debe interferir con la neblina sagrada. Toda visión obtenida de forma fraudulenta, solo se debe revelar al profeta. Un ojito de gorgona. Y aquí una pluma será, ¿no? Sí, pluma de fénix. Ok, yo no sé si... Vamos a activarlo otra vez y voy a ir andando para allá por si acaso. Aunque esta es la visión del profeta. Pues que se suba la bragueta. No se ve nada para romper por ahí, ¿no? ¿Y por este lado? Tampoco. Pues nada. Para arriba. Para arriba, arriba, arriba. Mira los automatas. Rápido, antes de que venga el amo. Tú. Os hemos dado todo lo necesario para lograrlo y aún así nos falláis. Las estatuas ya deberían estar acabadas. Nos habéis encargado algo gigantesco, amo. Mis hermanos necesitan descanso y aliento. Siempre hay una. ¿Quién te ha dado permiso para hablar? ¿Quién será el señor? Nada, nada. Empuja, empuja. Empuja, niño, que este se pone tonto. Tú, sí, tú. Ahora es tu misión. Acabar las estatuas. Así será. Esperemos que lo hagas mejor que aquí, tu amigo. Ya no podemos soportar veros. Nos dais aso. ¿Y a mí? ¿Crees que vais a poder soportar verme a mí con mis espaditas? Va a ser divertido. Contajo de inútiles, penosos, todos ellos. Vale, pues a ver qué tenemos que hacer. Supongo que... Chapo. Tengo que traer lo de poner la visión esa rara. Vamos a revisar todo. A ver. Vale, esta puerta no se supone que no la pueda abrir. Y por el otro lado, supongo que será igual. Igual. Vale, pues un poquito... ...de visión. Sí, 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 que tengo que subir ahí arriba. Sí, ya me he dado cuenta yo solo. Me he dado cuenta cuando he visto... ...que puedo destrozar puertas cuando estoy en este modo. ¡Uy, un arma! Y esto... ¡Bien, ¿no? ¡Contento! ¡Me estáis cabreando entre los dos! Y no quiero decir lo que pasa si me cabréis entre los dos. ¡Me pillo! Necesito quitar el del escudo primero, vale. Vale, vamos a ver. La segunda. Necesito quitar el del escudo. Al tío del escudo... ...me lo tengo que... ¡Tráe el escudo, hombre! ¡Muchacho! 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 Me toca darte la paliza de tu vida que no hay escudo que te proteja. ¡Te la vas a llevar toda junta! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¿Te estás poniendo tonto? ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós, patas! ¿Para qué quiere las patas! ¡Me cuesta, me cuesta! ¿A acostumbrarme todavía otra vez a los controles? A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Una hojita. Pensé que el alivio llegaría cuando descubriera que la clave de mi visión era la luz y la noche. Pero con cada revelación solo siento más amenazas en este futuro predicho. Ale, atea. Ale, atea. A ver, ¿esto se puede destrozar? Siempre se puede destrozar todo. Hay otra vasija para romper. Vale. Y si yo me pongo debajo de esto, ¿qué pasa? Bien, eso es lo que quiero subir ahí, sí. Vale. A ver, si yo no puedo... Me echa para atrás como leches. Bueno, voy a ver qué hay en el otro co... Este y ahora vengo a ver esto. Porque no puedo subirme yo ahí. Aquí en este lado, ¿qué hay? Esto y esto, ¿para qué lo quiero yo? Ahí, nada. Quiero subir ahí porque hay dos cofres. Blanco. Visión divina. En la avenida sagrada muestra la vida y la muerte de todo cuanto toca. Porque son cofres blancos y normalmente los cofres blancos tienen los ojos de gorgona y las plumas de fénix. Vale. Vale. A ver, esto. Perfecto. Y esta, esta, ¿para qué la quiero yo, tío? Y, a ver, un segundo. Si la, la podré poner aquí para que esto no pueda... A ver, voy a traerme la torre, la torre para acá. No sé si hay que hacer esto, la verdad. Pero, por probar, que no se diga. Amigo mío. Otro ojito, vale. Tengo dos. Tengo dos plumas. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y quiero probar otra cosa. Salta. A ver. Rompemos esto. Y al fondo... O aquí se puede romper algo. No tiene pinta. Y aquí al fondo tampoco, nada. Pues para afuera. Vamos por la otra puerta. Vamos por la otra puerta. A ver qué encontramos. Muy bien. No les siga andando sin mirar. A ver. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos de premio? Ahí está. Está chapao. Despierta, espabila, espabila. Venga. Venga. Ah, me va siguiendo. Ay, no puedo agarrarla. Vale. Nos haganchado los dos. Mierda. Por cierto, ¿yo qué llevo puesto? Rayo. ¿Quieres rayo? Pues rayos para todos. Oye, tú tienes casi más poderes que yo. Maldita. Nada. Te gustan los rayos y yo te doy rayos. Tú no te preocupes por eso. Encima, ¿toy leo con las tetas al aire? ¿Qué? Ven aquí, te ha tocado premio. Premio del gordo. Ella quería rayos, yo le doy rayos. Yo también los tengo. Uy, aquí no. Vale. Puerta por aquí. Y una arriba, una abajo otra vez. Vale, esto no funciona cuando estoy encima. Vale, vale, vale. Nada, vale. Voy a ver qué hay en el otro lado de la puerta. Bueno, voy a ver qué es esto. A ver. El barco de Elfos y los acólitos. Bendito es el elegido para aportar los ojos. Su visión revela la verdad en todos nosotros. Por aquí solo está esto. Vale. Vale, esto es para bajar abajo. Todavía no quiero bajar abajo, quiero hacerlo del otro lado. Vale, por aquí se baja ahí abajo, que no sé lo que habrá. Es como ir al presente y al pasado. Vale, voy a llevarme esto. Qué gran idea. ¿Qué vamos a ver esto? Nada. Hay que poner un peso encima. Ah. Pero, ¿entonces no lo pueden abrir? No. No hay nada que puedas poner encima. Y vamos a colocar aquí una torre. Total. No creo que a nadie se le ocurra traerla hasta la pesa. Vale. 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 Fácil y sencillo. Tres plumitas. Tres ojitos, ¿verdad? Sí. Eso es para el que no lo sepa. Para subir la vida máxima y la magia máxima. Todavía tengo la maza esta. Vale. Ahora está todo abierto. Así que ahora sí voy a tirarme para abajo. A ver qué hay. Este tío le da igual a quien venga a pegarle. Venimos a pegarte, Kratos. Me la suda. Vení aquí si hay huevos. A ver que suba otra vez el este para arriba. Que quiero ver qué hay aquí al fondo. Si buscas la verdad, las almas de Hades te podrán ayudar. Aquí que esto... Esta puerta no se puede abrir. Vale. Vale, pues aquí hay que pegarse con gente, ¿no? Vale, pues a ver si lo conseguimos. Y conforme consigamos este nuevo poder... ...daremos por terminado. Oye, ya, eh, ya. Ya os estáis pasando, ¿eh? No puedo cogerles. No puedo cogerles. Vale, vale, vale. Vale, no puedo cogerles. Perfecto. Está bien saberlo. Venga, vamos a coger esto. Vamos a dejar el de vida. Porque lo voy a necesitar. Si buscas la verdad, las almas de Hades te podrán ayudar. Hades, ¿que lo matas en el 3? Sí, en el buzo de War 3 matas a casi todos. A Hades, a Poseidón y a Zeus. A Tenea no, porque se libra por poco. Venga, ¿es eso? No, 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 no. Me enganchó otra vez, me voy a cagar en tu estampa. ¿Y qué te crees esto? ¿Que es Pesshinkat o qué? ¿O qué? ¿Qué te crees esto? ¿Qué te crees esto? A ver, esperemos el momento oportuno, no tenemos pizza ninguna. Venga, uno, dos, solo quedamos tú y yo. Vale, a ver, a fuego izquierda, derecha hielo, arriba eléctrico, vale. Pues menos mal que me deja esto aquí. Ábrelo. A ver, si tengo la vida entera. Bueno chicos, pues por aquí lo vamos a dejar hoy después de volver. La verdad es que me ha costado bastante acostumbrarme otra vez a los controles. Ya habéis visto que me matan. Bueno, eso también era acionante, me mataban enseguida. Tenemos que... Ahí están construyendo una estatua, para mí que la vamos a tener que destrozar. Somos así, descivilizados con ellos. Tenemos nuevo poder, que es el poder de Hades, que nos ayuda... Habéis visto que salen almas, ha salido un brazo por ahí gigante, que no sé lo que era. Y nada, más poderes para nuestro Kratos, para que se sienta fuerte. Por todo lo demás chicos, como siempre digo, like favoritos si queréis y si os suscribís lo agradeceré bastante. Bueno, nos vemos el próximo día con Kratos. Adiós. Adiós. Adiós.